Y bueno, mire, también ya tenemos en el DEC de Sin Censura al doctor Ángel Valderas, pero antes de presentarlo, me acaba de llegar un audio, híjole, un audio y video muy comprometedor. Le voy a pedir al equipo que nos grabe sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en la campaña del presidente Biden. Le hemos venido informando que a lo largo de la tarde noche, antes de que Trump diera su discurso de aceptación como candidato de los republicanos en la Convención Nacional, ahí en Milwaukee, durante la tarde varios medios de comunicación corporativos dieron a conocer aquí en Estados Unidos que todo indicaba a que el presidente Biden ya había aceptado pues esta su triste realidad de que es muy difícil para él ganarle al presidente Trump. Esto incluso después de que el Washington Post reportara que tanto el presidente Barack Obama como la ex líder de la Cámara Baja del Congreso de la Cámara de Representantes, pues Nancy Pelosi, pues le advirtieran que no va a ganar y que estaban los demócratas ya en cuestión de horas, en cuestión de minutos, incluso decían por ahí, en este fin de semana a punto de determinar al sustituto. De Biden en caso de Biden en caso de que decline se ha planteado por ahí que la que tiene más posibilidades es su ahora vicepresidenta, quien es la señora Kamala Harris, por cierto, muy muy cercana al gobierno de México, muy respetada por la administración del presidente López Obrador. Pero acaba la congresista que es muy controvertida y también demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, esta congresista de origen puertorriqueño y que asegura ser de las líderes más progresistas de este país, acaba de dar a conocer que no, no, ni siquiera es Kamala Harris que el partido demócrata quiere carro completo y si se quiere deshacer de la fórmula Biden-Harris, que sería alguien más, ni melón ni sandía, escuchemos, se lo voy a ir traduciendo poco a poco a medida que lo vayamos escuchando, escuchemos lo que dice muy muy fuerte la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, quien dice haber estado en este tipo de discusiones y que pues suelta la sopa a momentos de que se pueda determinar esto, pues esta situación tan importante para la elección aquí en los Estados Unidos. I don't think people understand what it takes in terms of running a presidential campaign and I'm gonna say what a lot of these folks aren't saying. I'm just gonna say if you think that there is consensus among the people who want Joe Biden to leave that Kamala, that they will support Kamala Vice President Harris, you would be mistaken. Póngale pausa donde dice voy a decirles algo que otras personas no quieren decir y creen que el consenso entre los que quieren que se vaya a Biden van a van a apoyar a la vicepresidente Harris están equivocados. Continúo, David. And I'm going to say that because if they're going to come out and say all their little things on background off off the record, but they're not going to be fully honest, I'm going to be honest for them. I'm in these rooms. I see what they say in conversations. A lot of them are not just interested in removing the president. They are interested in removing the whole ticket. A ver, póngale pausa a David. Dice, hay mucha gente que no quiere ser honesta con esto, muchos demócratas. Eso se refiere a Ocasio Cortés. Yo sí lo voy a hacer. Yo he estado en estas conversaciones. Yo he escuchado lo que se dice en estas conversaciones. Hay muchos donadores o donantes, muchas personas que se identifican con las élites y personas en estos cuartos de guerra que veo y que no están nada interesados en que la vicepresidenta sea la nominada. Están interesados no solamente en que en quitar al presidente de la carrera electoral. Están interesados en quitar todo el todo el boleto. Es el boleto completo. A ver, ya vamos con la última parte. Está muy interesante esto. Am I here to guarantee that that is what is going to happen or that was that is what will happen? I can't tell you that because politics, as we all know, politics is insane. Anyone who tells you 100% what's going to happen is lying to you or engaged in an enormous amount of hubris. I'm not here to tell you that if Joe Biden is the nominee, he's definitely going to win. But because I don't think if anybody is the nominee, we're definitely going to win. Okay. Dice, no puedo decirles si Biden es el nominado, vamos a ganar o no los demócratas, pero si alguien más es nominado, pues definitivamente sí podríamos ganar. ¿Qué es lo que va a pasar? Dice, pues no lo sé, no sé qué vaya a pasar. Así es la política. Siempre el 100% de los casos, siempre la política es así de cambiante. Así que vamos a esperar que pase este fin de semana. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver a quién eligen. Dicen por ahí que ya es un hecho que Joe Biden dejará la carrera presidencial. Ayer Donald Trump ni siquiera lo mencionó por nombre. Me imagino ante esa premisa de que pues a lo mejor van a tener alguna especie de situación un poco más cordial con la actual administración para evitar echarse a la bolsa a sus votantes. Vamos a ver qué pasa el fin de semana. Bueno, pues para platicar de esto y mucho más también para platicar de la sobre representación.